Esto que es verdaderamente preocupante, es muy oscuro, muy duro y con la reserva de que desafortunadamente, como de costumbre, los fachos y sus medios lo están utilizando para sacar raja política. Se aprovechan de la tragedia en una comunidad, en una familia, en una congregación, para sacar raja política, simple y sencillamente para eso. Se reporta que fue asesinado el sacerdote, el padre Marcelo Pérez, ahí en San Cristóbal de las Casas, este sacerdote de origen sotsiri, que pues era muy muy cercano evidentemente a su comunidad. Según reporta el corresponsal de la jornada, Helio Enríquez, sujetos armados asesinaron a balazos la mañana del domingo al sacerdote Marcelo Pérez Pérez, párroco del Templo de Guadalupe, en esa ciudad. Según confirmaron fuentes de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, reportaron que el presbítero Zotzil, originario del municipio de San Andrés Larrainsar, situado usted lo sabe perfectamente ahí en los Altos de Chiapas, fue agredido en el barrio de Cuxtitali, ubicado en el oriente de San Cristóbal. Vecinos de ese barrio narraron que Pérez Pérez, el sacerdote, había salido de su templo, del templo de Cuxtitali, de oficiar una misa cuando fue agredido a balazos en su camioneta. El presbítero Zotzil, originario del municipio de San Andrés Larrainsar, situado en los Altos de Chiapas, habría sido agredido en ese barrio. Según la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Asuntos Especiales y Distritos Altos, informó que inició con las investigaciones con apego a protocolo en contra de quién o quienes resulten responsables del delito de homicidio en agravio del padre Marcelo. Por su parte, la doctora Claudia Sheinbaum aseguró que ya se investiga este asesinato, el asesinato del sacerdote, del padre Marcelo Pérez. Esto fue lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum. Presidenta, preguntarle del asesinato del sacerdote en Chiapas. ¿Qué información para eliminar tiene, presidenta? Mañana informamos, pero se está en contacto y se está haciendo la sentencia. ¿No es preocupante la violencia en Chiapas? Se está atendiendo, se está atendiendo a atender, se está atendiendo a contacto también con las autoridades secretarias. Por cierto que la iglesia se unió para condenar este asesinato del padre Marcelo Pérez y según la conferencia del Episcopado Mexicano están buscando una reunión con la doctora Claudia Sheinbaum. Pero yo le insisto a usted, este es uno de los casos en los que efectivamente pues la derecha, la oposición, canoñera, junto con sus medios de comunicación corporativos y chayoteriles, ellos sí que se unen para el golpeteo político, para sacar raja política. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que no habrá impunidad en este caso. Dice, lamentamos los acontecimientos en los que perdió la vida el padre Marcelo Pérez Pérez. Nuestra solidaridad con la comunidad católica, el compromiso del gobierno de México, que no habrá impunidad. Para hablar de este...